¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De que la mesa se puede llevar incluso a la casa, ¿verdad? Como un hobby se puede practicar siempre y como yo te comentaba, siempre hemos sido buenos en el Perú en lo que es la categoría infantiles y la categoría juveniles. Pero eso no se sabe o no se conoce, ¿no? Normalmente no es un deporte tan masivo como el fútbol o como el vole, pero que es un deporte muy bonito y en verdad muy elegante y completo sobre todo. Y a pesar de que muchos puedan pensar de que simplemente lo que ejercitas más es el brazo, es un deporte muy completo. Aparte de brazos son las piezas, los reflejos, la parte mental que es muy importante. Tú puedes tener mucha técnica, mucho físico, pero si la parte mental no está fuerte, entonces de nada te sirve tener todo eso, ¿no? Mi primera clase hoy, Melissa, ¿con qué puedo empezar? Lo primero que vamos a empezar es coger la raqueta y darle botes para que así puedas ponga ambos lados. Sí, primero con un lado, después cambios al otro lado y después los dos lados. Eso es lo primero que tienes que hacer. Vamos a ver si puedo. Te apoyas en la pluma derecha y en la piel izquierda. Se balanza. Y en la izquierda. Se levanta en la izquierda, pero se levanta en la izquierda y la izquierda, en la izquierda. Se levanta en la izquierda. Todas las piezas son del mismo y del mismo. Sí, normalmente la pieza tiene que medir de largo, 2 metros 34 y de ancho 1 metro 52. De la net son 15 centímetros. ¿Y por el tamaño, desde qué edad puedes empezar a practicarse de eso? Realmente, mientras lo empieces de lo más chiquito, es mucho mejor, porque se amoldan a la forma que lo enseñan. Felicia, cuéntame cuántas horas al día entrenas. Normalmente, cuando tenemos un campeonato latinoamericano o suamericano, a nivel internacional, entrenamos 3 horas diarias, indicando lo que es la parte práctica y también lo que es la parte física. Es un deporte que, como te decía yo, juego un minuto y ya estoy sudando. Sí, sí. Es como nosotros estamos en constante movimiento, entonces hacemos bastante desgaste físico. Por eso es muy importante también la parte de resistencia. Y lo que he notado al jugar contigo es que te concentras. Llega un momento en que la bici tiene que estar con el cerebro y los brazos viendo dónde va la pelota. Sí, obviamente. Mientras vas jugando tienes que planear tu estrategia para poder desulcar o mover al contendor y así poder lograr el punto. Explícame un poquito del deporte. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos se juegan? Sí, bueno, para empezar hay dos tipos de técnicas para jugar. La parte clásica y lo que es lapicero. Normalmente acá en el Perú se juega lo que es clásico, lo que te enseñé. Y lo otro es lapicero, que muy poco se usa, ¿no? En clásicos me agarra así, lo que te enseñé. Y el lapicero me agarra así y se usa solamente un lado del juego. Esos son los dos estilos de juego. ¿Cuántos puntos son? ¿Cuántos sets? Sí, cada set está compensado por 11 puntos y si tú llegas a partir de iguales, diferencia de dos puntos, ¿no? En lo que son torneos, se puede decir 5-3, el que gane primero los tres primeros sets, entonces ya gana el partido. Pero lo que es campeonatos internacionales, cuando ya estás en la llave final, es 7-4. El que gane los cuatro primeros sets, entonces ya gana recién el partido. Y para nuestros amigos que te están viendo acá en Lima y en provincias, nos ven, ¿dónde podrían empezar a practicar tenis de mesa? Yo sé que en la misma Federación del Estadio Nacional, o sea, en la Federación de Tenis de Mesa, también hay academias que podrían empezar ahí. Y también hay muchos clubes en los cuales también podrían empezar. Antes de despedirnos, ¿me explicabas tú la diferencia entre tenis de mesa y ping-pong? Sí. Lo que pasa es que todo el mundo dice, yo juego tenis de mesa. Ah, juegas ping-pong. Pero realmente ping-pong es un término como para hobby, para las personas que no lo toman profesionalmente. Y tenis de mesa ya es para la gente profesional que lo cortica. Nos despedimos entonces de su secuencia Hazlo Conmigo. Esta semana estuvimos con Melisa Vargas, nuestra primera raqueta de tenis de mesa. Y vaya que nos hizo dudar este deporte, aunque parece muy fácil. Nos vemos la próxima semana en esta su secuencia Hazlo Conmigo. Tenemos que saludar, Mariano, pues antes de despedirnos a nuestros amigos de Ucayali, que sabemos, siempre nos ven, tenemos un super rating allá. Por eso somos enlace deportivo todos los deportes, todo el Perú, porque nos vemos en todo el Perú. Así es, todos los deportes, todo el Perú. Qué bonito suena, ¿no? Lo hemos demostrado esta semana. Una realidad total, ¿ah? Bueno, gracias a todo el Perú, en realidad, que día a día nos sigue, además, no solo por la televisión, Mariano, sino también en nuestra página web. ¡Gracias!